Estamos ya acá con un invitado con el que de alguna manera tenemos un encuentro de esos lindos después de haber tenido muchos con informaciones tristes, con informaciones que nos han vinculado durante muchísimo tiempo y desde hace un año prácticamente a informar casos positivos desde aquel brote del mes de septiembre 2020 hasta esta mañana en el que como lo anunciamos como título del día se han dado de alta los dos casos activos que teníamos, los últimos dos habíamos notado un permanente descenso en los casos mientras se producía a la par el avance en la cantidad de vacunaciones dadas en Justiñano Pose, así que estamos felices hoy de recibir agradecerle como siempre la predisposición y el tiempo al director del hospital municipal al doctor Oscar Gómez, Oscar en un día muy especial en lo personal como comunidad imagino que más allá de lo simbólico del cero casos, hay como respiramos un poco ¿no? Buen día y gracias por invitarme. Y un buen lunes, gracias a Dios, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara después de un año sin casos activos, así que gratificante, feliz en el buen sentido la palabra lo dice, de no tener enfermos en este momento, no quiere decir que esto ha terminado que vaya a terminar porque tenemos que seguir porque indudablemente algún caso vamos a tener van a aparecer, así que lo bueno de esto es que ya hace 10 días que no tenemos ningún caso positivo justo se cumplen los 10 días del último positivo hoy, así que bueno, a pesar de que hemos venido hemos seguido hisopando, testeando, lo importante es que ya hace más de 10 días que fue el último positivo así que bueno, después de un año como dijiste Andrés de muchísimo trabajo pero bueno, producto de ese gran trabajo que se hizo, los resultados que tenemos hoy a pesar de las muertes que hemos tenido, de los fallecidos que hemos tenido de la cantidad que tuvimos de infectados pero bueno, la verdad que hoy podemos decir que estamos bien, estamos tranquilos sobre todo yo seguro, Oscar, lo charlamos antes de salir al aire recién, digo, un año costó revertir aquel brote de septiembre de 2020, ¿no? y en cada comunidad en la que ha ocurrido ha pasado lo mismo, ¿no? que difícil que ha sido, no erradicarlo porque como lo decís es una pandemia que continúa vigente, pero bajar a cero, ¿no? es una cadena que si no se trabaja bien en el control, en los testeos, ¿qué ha sido importante, Oscar, para llegar al número que tenemos hoy? Sí, justo hablábamos con los chicos de la mesa de epidemiología los otros días cuando estábamos en vacunación y mañana martes, va a ser un año que nos trasladamos a la escuela Fray Justo, ahí se formó debido al trabajo del brote que tuvimos la mesa de epidemiología que ya la habíamos formado, pero bueno, nos tuvimos que trasladar por las horas que nos desempeñaba y por el espacio físico porque fue así también como el COE nos hizo organizar en ese momento el COE de Villamaría, manejado por el COE central de cómo teníamos que trabajar y la forma que tuvimos que trabajar y el resultado es esto, fue una pasión de la forma que se trabajó, fueron muchas horas destinadas a esta pandemia, al control de los casos, al seguimiento de los casos, al seguimiento, los chicos de la mesa de epidemiología, lo más satisfactorio que tenemos es los chicos de la mesa de epidemiología, así te lo digo André y lo voy a seguir diciendo por el resto de... porque esto me va a quedar para la historia para mí. FUE es un equipo que hasta el día de hoy son irreemplazables de mi parte, un gran grupo humano, un gran equipo de trabajo, mucho compañerismo, ya somos como una familia, porque nos hemos visto horas y horas y bueno, como decía, hace un año y bueno, el tener cero casos activos en este momento es gracias a ellos y aprovecho para felicitarlos. Bueno, trabajo que consistía en informar a la persona que estaba positiva, en el seguimiento, el acompañamiento, trabajo que muchas veces no era grato porque se han encontrado con casos de personas que no se querían aislar o de personas que recriminaban X cosa, digo, no ha sido fácil para ellos tampoco, imagino, ¿no? No, yo los veía hablar por teléfono con los celulares, con los teléfonos locales, las horas y horas con el teléfono prendido, estás alta de la noche y no ha sido fácil. O sea, pobres se llevaban la peor parte, porque como decís vos, la gente por ahí le costaba estar aislada, que le dijeran que tiene que estar aislado, que te dijeran que cumplir tantos días, sobre todo los que no eran positivos, los positivos ya, quiero que no, lo asumían, ya son positivos, pero los contactos estrechos que no son positivos por ahí fueron la gente que más le costaba y por ahí no podía entender la cantidad de días que les tocaba. En un principio, imagínate que eran 14 días, después se rebujo a 10 y bueno, fue un trabajo que, la verdad que, como te dije, fue muy gratificante y bueno, ahora podemos estar, decir que estamos un poco más tranquilos. Oscar, y se sale entre todos, ¿no? No hay otra opción en esto de que, bueno, hay personas que aceptaron, bueno, me aís, no más allá de lo que me cueste, digo, no había otra forma de salir y de volver a hacerlo si no era trabajar en conjunto. Por supuesto, porque eso también lo pusimos a prueba que el principal, disminuir la cadena de contagio es el aislamiento, el aislamiento precoz y después testeo. Por eso, por ahí unos decían, me quiero sopar, me quiero sopar y la cuestión no era el hisopado inmediato, el inmediato era aislamiento precoz de los pacientes con síntomas, los contactos estrechos para disminuir la cadena de contagio. Así que, bueno, eso, pero la gente también colaboró mucho, también no es fácil lo que pasó, más a los que tuvieron signos positivos, los familiares, bueno, la gente colaboró y también, bueno, fue todo nuevo para ellos, para nosotros y bueno, la gente agradecerle de que aceptó siempre las medidas que nosotros tomamos. Oscar, ¿cuán importantes han sido las vacunas en todo esto? Yo creo que otra alegría de esta pandemia es que tengamos las vacunas y ha sido muy importante que han llegado dosis, que la gente se está vacunando, que se quiere vacunar, que se revirtió ese no me quiero vacunar, se revirtió ahora, ahora me quiero vacunar, sobre todo en la gente joven. Ha sido muy importante porque, bueno, como se ha visto, esto no es, justamente no puede ser actual, se está viendo en todas las localidades que ha disminuido la cantidad de casos a nivel país. Ayer fue, creo, Andrés, si no me equivoco, fue la primera vez que no hay fallecidos en el país. Eso es, son datos importantes, pero la vacuna ha jugado un papel importante en la disminución de los casos a nivel país. Así que, bueno, esperemos seguir recibiendo dosis y que se logremos desvacunar, no digo al 100%, porque todavía no tenemos autorización de vacunar a menores de 18 años sin comorbilidades. No hay vacunas todavía aprobadas para ese grupo etario. Así que, bueno, pero ojalá llevemos un gran porcentaje, ya tenemos casi arriba del 65% de la población vacunada. Así que, para nosotros también eso es importante y es un trabajo que lo vamos a seguir haciendo y es lo que estamos apuntando ahora a vacunar a la mayor cantidad de gente. Oscar, lo que sigue pensando en el futuro cercano es esto, completar los dos esquemas en la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? La verdad que sí. Eso también es muy importante completar los dos esquemas, como vuelvo a decir. Es el objetivo de acá a fin de año, que en el final con los dos esquemas ya estamos en un alto porcentaje de personas con doble esquema. Porque los números de las personas con doble esquemas lo han puesto en realidad de la protección que tiene esta vacuna. Porque hemos tenido personas infectadas con dos dosis vacunas, ya con un tiempo prudente de haberse colocado la segunda dosis y el virus no les hizo nada. Así que la pasaron normalmente en la casa, como un estado gripal leve, pero es una protección para que no se nos complique con lo más grave que produce este virus, que es la inmunidad bilateral y se ha llevado muchas personas. Pero claro, ese es otro factor importante, Oscar. Y te voy a llevar un tema que es cómo ha crecido el hospital municipal de acuerdo a las inversiones. La semana pasada estuvimos visitando la colocación del oxígeno central. No tenemos hoy internados por COVID, no tenemos casos positivos. También efecto de la vacuna. Ha crecido mucho el San Roque. Ha habido un aporte económico importante también para sostener la salud. No se sostiene con el aire, ¿no? Y la verdad que en esta pandemia, si el municipio hizo una gran inversión, sigue invirtiendo. Y se compró de todo, aparatología, se equipó. Traemos la ambulancia, que nunca la tuvimos. La verdad que Gerardo, con todo el equipo que me acompañó, se vieron enfocados en invertir mucho en salud y se sigue invirtiendo mucho en salud y van a seguir invirtiendo. Así que ha crecido mucho, como decía Andrés. Tenemos el oxígeno central. Llegó un poco tarde, pero nunca es tarde. Esto nos va a quedar para toda la vida. Mejor tarde que nunca. Así que es muy importante. Y voy a dar un anuncio que en los próximos días vamos a tener el mamógrafo. Qué bueno. Así que creo que a la semana del 20 en adelante, creo que ya va a estar el mamógrafo. Ya tenemos toda la instalación hecha. Tenemos el espacio físico, el emplomamiento que tienen las paredes, las puertas. Así que, bueno, es otra inversión más que va a venir muy beneficiada para las mujeres, sobre todo. Sí, claro. Y, bueno, atendiendo a otras consultas o problemas de la salud, digo, ¿cambiará esta pandemia, Oscar, desde lo personal? Y con tu carrera, ¿crees el concepto que se tenga desde el Estado a la salud en cuanto a la necesidad de invertir, de que tenga un protagonismo preponderante? No solamente equipamiento, sino el personal de salud. Yo creo que sí. La verdad que esta pandemia tiene que cambiar, sobre todo con el personal de salud, sobre todo con las inversiones que hay que hacer. Esto nos ha puesto a prueba de que el equipo de salud y las instituciones de salud tenemos que estar bien preparadas y bien equipadas. Así que, bueno, yo creo que va a haber un cambio, que va a haber una toma de conciencia de que es un factor fundamental estar bien preparado en el equipo de salud, sobre todo en las instituciones, sobre todo, ya hablando a título local, ya nuestro hospital, como decimos, es grandísimo, es muchísima gente la que concurse. Y, bueno, esto ha ido creciendo, se sigue extendiendo y, bueno, nos vamos a tener que preparar para lo que la localidad necesite y cada vez va a hacer los requerimientos. Así que, bueno, gracias a Dios el municipio va a seguir invirtiendo y, bueno, ojalá que tengamos un hospital y con el correr de los años que quede para la historia. Oscar, en cuanto al COVID, la estrategia en las próximas semanas será continuar haciendo estos testeos voluntarios, por ahora ya no, dado el bajo nivel de casos. Nosotros los testeamos, Andrés, todos los días, pacientes que nos consultan con síntomas o que han estado en contacto con algunos positivos, seguimos testeando todos los días en el hospital. El fin de semana testeamos, o es sábado o domingo, y lo vamos a seguir haciendo porque hay que seguirlo haciendo. No podemos dejar de hacerlo ningún día, ningún testeo. Los testeos voluntarios por ahora los hemos dejado ya hace un par de semanas que no lo hacemos porque, bueno, de acuerdo a esto, vemos que hay menos casos de pacientes con síntomas y al tener cero casos activos, por ahora lo vamos a hacer. Pero si fue una herramienta fundamental, eso también, y si la tenemos que volver a hacer, la vamos a implementar. Así que los testeos los vamos a seguir haciendo todos los días en el hospital y el control de la pandemia es esto, Andrés, el aislamiento, el testeo y la vacunación. Así que, bueno, eso es las tres herramientas fundamentales que nos permite tener todo controlado o que podamos seguir controlándolo. Oscar, para ir cerrando, departamentalmente hablando, ante la aparición de algunos casos con la variante Delta, lo que ocurrió en Ballesteros, ¿ha habido algún mensaje en especial desde la directiva del Hospital Regional Ceballos hacia los municipios? ¿Estar atentos? ¿Continuar con las medidas sanitarias permanentes? Sí, lo fundamental que tenemos en este momento por la variante Delta es los que vienen del exterior. Bien. Eso sí, tenemos una bajada de mensaje, tenemos que cumplir con un protocolo y hacer un PCR a la gente que viene del exterior a los siete días, aparte del aislamiento. Eso es fundamental y lo otro que es fundamental, no solo los que vienen de viaje, a los pacientes que son reinfectados, que han adquirido la enfermedad por dos veces, esos también tienen que hacerse un PCR y avisamos nosotros al laboratorio central porque también puede ser la variante Delta que esté en pacientes que adquieren nuevamente la enfermedad. Esos son los dos pilares fundamentales del Hospital Centro de Observal y de la provincia de Córdoba para, en este momento, la variante Delta. ¿Vacunas, Oscar, en los próximos días? Vacunas, no hemos tenido novedades, Andrés. Hasta ahora no nos ha avisado que han ingresado vacunas para el Departamento de Unión. Así que, bueno, esperemos que en esta semana tengamos alguna novedad para seguir con este envión que venimos bastante trabajando con esto y, bueno, es fundamental que, como hablábamos, que completar los esquemas de vacunación y que se vacúen gente nueva. Gracias, Oscar. Gracias por estar siempre dispuesto. La última, personalmente, ¿has dado el alta esta mañana de los pacientes? No, la verdad que no... ¿Cómo ha sido ese momento? Oscar, bueno, ya no tenemos casos activos. ¿En quién pensaste? Pensé en la gente. Que no tener enfermos es lo principalmente en ellos y que estén sanos. Pienso en todos los pacientes que se enfermaron, todas las personas que se enfermaron y principalmente en ellos, que son lo que para mí es una satisfacción no tener pacientes con COVID o que estén enfermos porque la verdad que hay gente que no la ha pasado bien. Es una enfermedad nueva y, bueno, desearles a todos que nos sigamos cuidando, que no nos olvidemos del barbijo, del distanciamiento, del lavado de manos, que esto no ha terminado y, bueno, agradecer a toda la comunidad de todo el apoyo que he tenido durante todo este año de esta pandemia. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.